Bien, y damos paso a la primera entrevista de Unoticias. En esta ocasión nos acompaña Maritza Rubianes, coordinadora de comunicación del colectivo LOA, para dialogar sobre este proyecto de ley que se está tramitando en el legislativo sobre la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Buen día Maritza, les saluda Valeria Gómez. Valeria, un gusto estar aquí, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Bien Maritza, antes de hablar de los puntos, porque como previamente mencionábamos, ya existe un informe a primer debate. El día de ayer la Comisión de Biodiversidad aprobó un primer informe. Antes de hablar de estos puntos que van a continuar en el proyecto y los otros que fueron rechazados, quisiera abordar el trasfondo de este proyecto, porque esto no inicia de un asambleísta o del presidente del legislativo, sino más bien de una iniciativa de la Defensoría del Pueblo por una sentencia de la Corte. Maritza, explícanos un poco cómo va este proyecto. Así es, bueno, en este caso se dio una situación de rescate de un animalito. Estrellita era una monita chorongo que vivió toda su vida, 12 años, mascotizada en una casa, lo cual es un delito en el Ecuador. Y esta señora, pues, vivió toda su vida con estrellita y le dio vida, una vida que no debía tener un animalito silvestre, ¿no? Le dio básicamente cuidados humanos, le alimentaba con cuchara, le ponía pañal, pues, todo, etcétera, etcétera. La señora, por supuesto, amaba mucho este animalito, pero el animalito vivía en vulneración de derechos, ¿no? Este no es un espacio para que un animal viva. No se sabe de dónde salió la denuncia, por una denuncia ciudadana. Fueron y rescataron, rescataron, digo yo, porque realmente la acción que tuvieron hacia Estrellita fue de una forma muy ruda. El rescate fue hecho de una manera tremendamente antitécnica. Entonces, Estrellita en este proceso sufrió demasiado. Este proceso se fue, por supuesto, a la ley y decidieron quitarle el animalito y quedarse con el animalito, con Estrellita, como tenía que ser, lo que se esperaba por ley, ¿no? La sentencia, la señora pone una acción de protección llamada habeas corpus. Pone un habeas corpus para que le devuelvan Estrellita. Esto ya cambia la historia jurídica del país. Nunca se había solicitado un habeas corpus para un animal. Entonces, en el primer instante, le niegan el habeas corpus para Estrellita, pero esta señora apela a otra corte. En este proceso, Estrellita muere. Fallece. No es difícil suponer que tiene algo que ver el hecho de que la hayan separado de la señora con la que vivió, pero también cabe indicar que Estrellita estaba en pésimas condiciones, ¿no? Estaba en pésimas condiciones. Tenía niveles de desnutrición elevados, los dientes tenía deformados, problemas de piel, porque no estaba viviendo la vida que le correspondía vivir. Entonces, este caso es tan llamativo que la Corte Constitucional lo selecciona para sentar un precedente jurídico. Finalmente, lo toma la Corte Constitucional, niegan el habeas corpus ya del cuerpo de Estrellita, ¿no? Porque lo que se solicitaba a la señora era que le devuelvan ya en estas alturas el cuerpo de la Estrellita. Lo negaron, negaron el habeas corpus, pero cambiaron la historia del país y realmente dieron un remesón a nivel mundial, emitiendo una sentencia realmente histórica. La Corte Constitucional determina que los animales son sujetos de derechos en el país y seres sintientes. Esto es importantísimo y fundamental, esto cambia realmente patrones y conceptos de cómo vemos a los animales de manera antropocéntrica total. Ahora, Maritza, si bien tú mencionabas el hecho de saber cuidar un animal, el bienestar, ya sea de compañía, como no necesariamente la compañía que son los animales no humanos que se engloban en este proyecto de ley, si bien es muy importante la comunicación, porque como previamente mencionaba, la mujer que tenía este animal, si bien puede que lo haya querido y tratar de cuidarlo, realmente no conocía cómo necesitaba el cuidado realmente, cómo debía tener la alimentación que mencionaba, el cuidado de la misma piel, el descanso, entre otros aspectos, ¿no? Pero aquí va el proyecto de ley, ¿no? El primer informe ayer ya fue aprobado, va ahora de ir al pleno de la asamblea para debatirlo entre los mismos legisladores, ¿no? Pero se eliminaron varios términos, artículos y propuestas que inicialmente estaban planteadas, ¿no? Entre estos se eliminaron el término como ética animal. ¿Qué engloba este término, Maritza, y cómo afecta o cómo afectaría el objetivo inicial del proyecto? Ya, la verdad es que, para serte honesta, nunca, bien siento que yo que nunca los asambleístas entendieron la magnitud de determinar a los animales como sujetos de derechos, ¿sí? Nunca se comprendió este cambio de visualización de los animales como sujetos de derechos. Tal es así que muchos asambleístas en sus ponencias siguen hablando de bienestar animal, siguen pensando que son sinónimos, que son casi lo mismo, y en realidad no es así. Acá el derecho animal lo que busca es considerar al animal como un individuo, sus necesidades específicas, darle la categoría que tiene de individuo el animal y respetarlo por eso, ¿no? Como saben muy bien, la ley no prohibía ni el consumo, ni el trabajo de los animales, ni nada, sino que buscaba darle mejores condiciones, darles un espectro especial dentro de las consideraciones morales y éticas del ser humano, ¿sí? La ética nuestra, la moral nuestra, está basada y centrada en el ser humano, ¿no? Primero el ser humano utilizando todo cuanto puede dentro de la naturaleza, incluidos los animales. Y la visión está pretendida a cambiar. De hecho, la constitución ya plantea un cambio de esta visión. Ya habla de un socio-biocentrismo, ¿sí? Ya no el ser humano como centro de todo, sino la sociedad y lo que está vivo, ¿no? La naturaleza y animales como centro de todo. Es decir, mover nuestras políticas, nuestros conceptos, nuestras formas de actuar con la finalidad de, digamoslo de manera sencilla, fastidiar lo menos posible en este espacio vital. Entonces, la concepción es totalmente distinta, ¿no? No es lo mismo bienestar que de muchos. Y siento que el eliminar el tema de ética animal, sí nos, sí afecta a lo que ordena la Corte Constitucional, que es los derechos de los animales. Ahora, si bien este término que analizábamos, que es la ética animal, es solo un punto, ¿no, Maritza? Porque realmente sí se excluyeron varios puntos. Y otro de esos, y realmente tal vez puedo haber sido uno de los más polémicos entre tanto los asambleístas como en la ciudadanía, era el prohibir la exhibición de animales recién faenados, colgados o cocinados en el espacio público, vitrinas o locales comerciales. Pero esto no era simplemente de... Porque muchas personas lo tildaban de, bueno, ahora la generación de cristal, ¿no? Fueron varios de los comentarios, pero esto realmente tiene un trasfondo, Maritza, ¿no? Realmente no es simplemente porque a la Corte Constitucional simplemente le dio la gana, por decirlo así, sino también existe un trasfondo de este punto muy importante en el proyecto. ¿Y cuál sería para que realmente la ciudadanía pueda entender la importancia de esto? Realmente a nosotros nos pareció sumamente gracioso que esto se convierta en tal escándalo y tal polémica. Nosotros en el último insumo, porque siempre estuvimos ahí trabajando, dando información a la comisión y trabajamos sobre la misma ley que presentamos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, trabajamos aportando cosas, ¿no? Metiendo aportes de otros lados. Y entre estos aportes del último insumo que nosotros entregamos a la asamblea, a la asamblea, nosotros ya retiramos este articulado. Porque les cuento de dónde viene. Este articulado viene de un reglamento que ya tiene agrocalidad. Amigos, eso ya está vigente. Agrocalidad ya tiene en sus reglamentos la prohibición de mostrar alimentos cocinados, sino a través, y agrocalidad es mucho más puntual, ¿no? Dice a través de vitrinas, a través de rejas, de cosas plásticas, bla, bla, bla. Da una explicación ahí, ¿no? Loa, ¿y cuál es el punto de esto? Solamente es un tema de salubridad. No tiene nada que ver con proteger al animal, con cuidar al animal. No tiene nada que ver. ¿Y por qué está en la ley Loa? Porque al ser una ley orgánica, tiene que cubrir todas las cosas, tiene que recoger de todas las reglamentaciones, todo lo que existe ya escrito. Entonces, a manera de hacer eso, se encontró esta reglamentación en agrocalidad y se la incluyó en la ley. Eso es todo. La diferencia es que agrocalidad lo pone como una opción, porque agrocalidad tiene un montón de cosas opcionales. Si quiere, haga. Si no quiere, no haga. Y en la ley ya venía como una prohibición expresa. Este es un tema de salubridad. Eso es todo. No hay nada detrás, no hay ningún escándalo ni nada. ¿Por qué? Porque ya se han encontrado toda la cantidad de bacterias, de patógenos, que nosotros respiramos, también nos comemos con el alimento que está expuesto. Eso es todo. Listo, Maritza. Y ahora, para culminar un poco, aparte de la ciudadanía, en este punto en específico hubo polémica, también está el tema de algunos ganaderos, avicultores, gremios, que no están de acuerdo con este proyecto de ley y lo rechazan. Entre ellos, el Consejo Nacional de Leche y sus Derivados, que señala que esta propuesta atenta de forma directa contra la producción de alimentos provenientes de los animales, en este caso la producción de leche, alimento completo, altamente nutritivo y de fácil acceso para los ciudadanos. ¿Cuál es la respuesta que ustedes, como el colectivo LOA, le dan a estos gremios que señalan que este proyecto debería rechazarse? A ver, no atentamos contra el gremio, no atentamos contra la gente, no atentamos contra la producción, atentamos contra la forma como se hacen las cosas, ahí sí. Porque si es que les preocupa tanto que se pida elevar los estándares de bienestar animal, eso quiere decir que son estándares que habían sido vulnerados. Si es que les va a subir el precio de los productos por mejorar el bienestar animal, quiere decir que habían disminuido el bienestar animal para mejorar el precio. Y ojo, para mejorar el precio de producción, no necesariamente de consumo, ¿sí? Yo creo que los señores ganaderos y los señores avícolas y todos los que producen de los animales deberían pensar que este es un paso que se está dando ya en el mundo. O sea, esta no es una locura nuestra, este es un paso que está ocurriendo ya en el mundo y que, ojo, es necesario. El mismo consumidor debería elegir un consumo sostenible porque no estamos hablando exclusivamente de este momento, estamos hablando de futuro. La influencia de las cosas mal hechas a nivel industrial está pasándonos una factura terrible. Teníamos supuestamente un tiempo para mejorar las cosas hasta el 2025 para que la crisis climática no sea tan terrible y no estamos haciendo nada. Esta propuesta incluye también eso porque hablamos de una sola salud, ¿no? Si es que la tierra está bien, los animales están bien, las plantas están bien, nosotros estamos bien. Ese es el concepto de One Health, que es un concepto que está moviéndose a nivel mundial. Entonces, la búsqueda es, amigos, ese paso, ese paso de no agredir tanto a la naturaleza tiene que darse. ¿Por qué no empezar a darse ahorita? Es urgente. Es verdaderamente urgente. Bien, Maritza, muchísimas gracias por la entrevista, por hablar de ese tema realmente muy importante y sobre todo de coyuntura nacional porque en este momento se encuentra tramitándonos en la Asamblea Nacional. Esperamos tenerla en una próxima ocasión y muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias a todos ustedes. Un buen día. Bien, estuvimos con Maritza Rubianes, coordinadora de comunicación del colectivo LOA para hablar de este proyecto que se está tramitando en el Legislativo sobre la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos.